Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miren, no existe nada en el mundo que dé más satisfacción que cuando se le entregan los títulos de propiedad a una persona que tiene mucho tiempo en el lugar y que vive su vida completa y pasan los años pendiente de que, wow, en un momento determinado me pueden sacar de aquí, me pueden desalojar y yo perderlo todo y dependo de esto. Entonces, esa gran satisfacción en ese orden lo da cuando realmente la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado junto al presidente de la República, Luis Abinader, se mueve a esas comunidades y a esos lugares y se le entrega su título de propiedad. Yo tuve la oportunidad en muchos momentos de verle la cara y de entrevistar. Un día tuvimos la oportunidad de entrevistar a una señora que tenía alrededor de 88 años de edad y la cara de satisfacción de esta señora que la llevó hasta alguien, una vecina, y ella con su bastón caminando para que la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado junto al presidente le entregara su título de propiedad. Y ese gran regocijo y esa satisfacción que siente esa persona por haber logrado eso y que alguien haya puesto la mirada sobre él, eso no tiene precio. Yo tenía un tiempecito que quería, como medio de comunicación, no solamente aquí en este espacio que yo produzco, sino en el programa de la noche que también producimos por un canal hermano para hablar de esto y para darle forma a esto y para que usted conociera de los mismos protagonistas del sistema todo lo que se da en todo el sentido con esas grandes satisfacciones y ese gran compromiso que hay en la actualidad. Me acompaña en esta parte del programa el licenciado Mérido Torres, quien es el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Terrenos del Estado y de verdad que para todos nosotros como equipo de trabajo nos sentimos una gran satisfacción de que él esté aquí compartiendo con nosotros. Y miren qué día tan especial, el día del nacimiento, del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Mérido, buenos días. Buen día, querida hermana, porque tú para mí eres una hermana, mi Osoti. Realmente, tú sabes que yo me levanto todo el día en la mañana, siempre te lo he dicho, y es mirándote a ti. Y me llena de satisfacción ver una mujer con tantas condiciones en los medios de comunicación dirigiéndose al país y diciendo la verdad. Porque no importa en el lugar donde te encuentres, siempre he visto que eres sumamente objetiva y dices la verdad. Y eso dice mucho de la mujer dominicana. Hoy, mi Osoti, antes de hablar de titulación y darte la gracia por permitirnos llegar a todos los televidentes que en la mañana se produce este toque de queda contigo, debo sentir la satisfacción y felicitar a un dominicano que con un bate, con la pelota, en una grama, en un play, no ha llevado a recorrer el mundo y no hace sentir que vale la pena invertir en la juventud dominicana, invertir en esos jóvenes que vienen de esos barrios, como tú señalabas, y han hecho posible que hoy estemos en el centro del mundo hablando del Big Papi, David Ortiz. Felicidades, porque es una gran satisfacción para nosotros, los dominicanos, poder celebrar contigo esa gran hazaña de entrar al Salón de la Fama. A ti, mi Osoti, ¿qué te digo, hermana? Porque esa lucha de trabajo para lograr entregar un título de propiedad ha sido en conjunto. Te he visto emocionada, disfrutar, cada vez que nosotros entregamos un certificado de título. En nombre de la patria, nosotros como unidad ejecutora, que ya lo somos, de titulación, tenemos nuestro logo y lo tenemos ya impreso y lo utilizamos en nuestras chaquetas cuando venimos a la televisión. Pero por ser un día tan especial, como lo ha señalado, yo he querido venir con la bandera, porque en el día de hoy celebramos nosotros los dominicanos la patria y la patria es Duarte y hoy celebramos el natalicio de él. Cuánta felicidad tenemos los dominicanos de tener un Duarte, ¿por qué no un Sánchez y un Mella? Que realmente hicieron posible la patria que hoy se llama República Dominicana. Gracias, Mio Soti, porque el día de hoy es muy especial para comunicar y para hablar del país. Así mismo es. Mérido, un recorrido por muchos puntos de la geografía nacional. Estaríamos hablando de cuántas provincias y comunidades han sido tocadas ya y visitadas por la Comisión Permanente de Terrenos del Estado. Mire, en este momento, hoy por hoy estamos en 25 provincias del país. Que pudieran ser distritos municipales, pudieran ser municipios, pero estamos en 25 provincias del país. Y ya le hemos entregado títulos de propiedad en Santiago, San Cristóbal, Nagua, hemos entregado en Asua, hemos entregado en Atomayor, entre todos los que hemos entregado para mencionarte algunas. Pero lo más importante es que hoy estamos trabajando en Barahona, Samaná, Montecristi, estamos trabajando en Pedernales, estamos trabajando en Las Romanas, estamos trabajando en Higüey, estamos trabajando en El Ceibo, estamos trabajando en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, en el Distrito Nacional. Estamos nosotros llevando a cabo una revolución de titulación en todo el territorio nacional. Y eso es porque el Presidente de la República ha entendido claramente que la economía dominicana se puede activar nosotros poniendo en mano de esos seres humanos, como tú lo señalabas, hermana, de esos seres humanos que de generación en generación han venido ocupando predios en todo el territorio nacional. Y nadie había tomado en cuenta eso. Y el Presidente Luis Abinader ha entendido que es una necesidad que los y la dominicana puedan tener su certificado de título, porque inmediatamente tienen el certificado de título, son entes de crédito. Pueden ir a la banca nacional, pueden ir a hacer cualquier tipo de transacción o negocio con ese certificado de título. Y eso dinamiza la economía y hace posible que el país realmente salga de la situación en la que nos encontramos producto a la pandemia y logra realmente el standing que hoy tenemos a nivel internacional de ser la mejor economía que nosotros podemos exhibir post-pandemia en todo el mundo. ¿Cómo se hace la selección? Porque yo sé que es un proceso que hay que llegar a la comunidad. ¿Cómo se hace ese preámbulo para la selección de los beneficiarios? Es importantísima esa pregunta. En virtud de que tenemos miles de ciudadanos dominicanos pidiéndonos que iniciemos el proceso de titulación en su comunidad. pero para poderlo iniciar convergen muchas instituciones que tienen que ver para nosotros tener la capacidad de iniciar los procesos de titulación. Por ejemplo, la comisión de titulación hoy unidad realmente está compuesta por muchas instituciones del Estado y está presidida por la presidencia de la República encarna esa posición en el ministro de la presidencia. Están, forman parte de bienes nacionales, forman parte del IAD, Banco Agrícola, el nuevo ministerio de la vivienda, el ministerio de agricultura, está Catastro Nacional, entre tantas. Yo soy el director ejecutivo de la comisión de titulación de terreno del Estado y esa comisión no tiene terreno. Esos terrenos lo tienen las diferentes instituciones que conforman la comisión y cuando cualquier interesado, persona física o moral, tiene el interés de que nosotros iniciemos procesos de titulación, pues nosotros nos vemos obligados a solicitarle a la jurisdicción inmobiliaria certificaciones de Estado jurídico de esa parcela que nos dicen cuál es la situación legal y cuál es la situación catastral de la parcela. Una vez con esas certificaciones, ya nosotros podemos determinar que la parcela esté en capacidad de ser titulada y que esa titulación sea masiva que beneficie a todas las personas que ocupan propiedad en esa parcela. Una vez ya titulada, hacemos lanzamiento de inicio de la titulación en la que usted nos ha acompañado, hermana, en diferentes lanzamientos. Ahí invitamos a toda la sociedad civil, a todos los conglomerados sociales existentes en esas comunidades, juntas de vecinos, asociación de campesinos, los clubes sociales, los clubes deportivos, las autoridades de la comunidad, los alcaldes, los senadores, diputados, regidores, y hacemos posible un lanzamiento poniendo en conocimiento que nosotros vamos a entrar casa por casa, predio por predio, a iniciar el proceso de titulación. Eso se denomina el levantamiento catastral o el levantamiento parcelario de acuerdo al lugar donde nos estemos realizando. con ese levantamiento que hacemos, que dejamos varias brigadas de nosotros el mismo día que hacemos el lanzamiento, haciendo ese levantamiento ahí, nosotros entonces nos vamos a la institución ya en gabinete y preparamos planos general de toda la parcela y también entonces hacemos los planos particulares de cada persona que le medimos y esos planos tanto el general como el particular es enviado a la jurisdicción inmobiliaria para su aprobación o para su observación o para cualquier tipo de modificación que haya que hacerle a esos cambios, a la parcela y a los, tanto al plano general como al plano particular. Una vez aprobado ya ello por la mensura catastral, entonces ya nosotros ahí hacemos lo que denominamos una visita social. ya entramos casa por casa a cada hogar, a cada familia y en cada casa y en cada hogar, entonces hacemos levantamiento de todas las informaciones requeridas para nosotros determinar si son casados, si es divorciado, si es madre soltera, si tienen hijo, si ha muerto uno de los cónyuges y con esas informaciones preparamos ya lo que en materia inmobiliaria se conoce como la tripa, ahí ponemos todas las informaciones y nosotros hacemos ya con las informaciones catastrales, las informaciones legales más esa visita social, hacemos una especie de consumés y eso lo enviamos a la jurisdicción inmobiliaria y ya ahí todas esas informaciones son las que permiten que nosotros se nos apruebe ya volver al lugar con todos los técnicos legales de nosotros y firmar el contrato que permite la posibilidad de transferir a nombre del beneficiario el inmueble que nosotros le estamos dando nacimiento producto al deslinde que estemos haciendo o la subdivisión o el saneamiento que se pudiera estar haciendo en ese lugar a mí me disculpa que lo interrumpa me llamó en un momento poderosamente la atención cuando son una pareja de esposos el trato igualitario como ustedes manejan esa parte tanto del esposo como de la mujer es que ya estamos viviendo otra época el hombre anteriormente entendía que él era el dueño que él era el dueño y había que darle su título a nombre de él de titulación eso no es posible nosotros hacemos el levantamiento y expedimos dos certificados de título uno a nombre de él cuando no son casados obviamente cuando son casados ya existe una relación formal legal que se expide un solo certificado de título a nombre de los dos pero cuando se trata de pareja que no son casados tienen 50 años juntos pero no hay papeles de manera formal nosotros pedimos dos certificados de título oye eso es una novedad a mí me sorprendió en lo personal pero eso también permite de que los derechos de las partes sean respetados y de que la mujer no sienta que el hombre puede decidir no me voy voy a vender o voy a no la mujer dice no tú no puedes vender yo soy dueña del 50% de esta propiedad o lo propio puede hacer la mujer que decidiera hacerlo entonces esa situación nosotros la identificamos y hemos hecho posible que la familia pueda tener la seguridad de que ninguno de los dos de manera independiente pudiera tomar la decisión de vender e ir respetando los derechos que tiene la otra parte la cantidad de personas en un momento determinado que son beneficiarias ustedes piensan en una cantidad determinada o es dependiendo de los que califiquen no ya hay un estudio hecho por ejemplo cuando nosotros entramos a una parcela lo primero es que ya tenemos un pre estudio de ver la cantidad de personas que van a ser beneficiadas en esa parcela no los da cuando se trata del IAD por ejemplo el asentamiento parcelario que se hizo ahí ya tenemos una cantidad que pudiéramos decir específica de ese asentamiento parcelario o no los da ya la la información satelital que nosotros tenemos porque te tengo que decir nosotros tenemos un acuerdo con la jurisdicción inmobiliaria y tenemos la facilidad de obtener todas las informaciones que se requiere para iniciar un proceso de titulación nosotros tenemos una ventanilla única en la jurisdicción inmobiliaria nosotros tenemos un director de mensura que trabaja exclusivamente con nosotros nosotros tenemos un registrador de títulos que trabaja exclusivamente para nosotros y cuando hay litis en los terrenos que vamos a iniciar el proceso de titulación nosotros ahí tenemos también un juez que conoce específicamente de las situaciones de litis de las demandas o acciones jurídicas que pudieran haber en la parcela y eso nos permite tener diagnóstico específico para iniciar los procesos de titulación somos y sin temor a equivocarnos la única institución del estado que cuenta para el poder judicial con esas facilidades que permiten accionar de manera más rápida para lograr los objetivos de nosotros poder titular ese hecho ya está medido está calculado y por cada certificado de título se ha establecido que cuatro personas se benefician por eso es que nosotros podemos decir cuando vamos a un lugar y emitimos mil certificados de título que estamos beneficiando a cuatro mil personas y estaríamos beneficiando a mil familias en el momento en que hacemos la entrega de los certificados de título vi casos de gente por ejemplo que reside en el exterior y me dijo Mio Sotis las tierras yo las dejé en mano de estas dos personas que son los que me atienden eso ¿a quién se le entrega el título entonces? Mira si una persona vive en el exterior y tenemos muchos casos de esa naturaleza en todo el territorio nacional lo que la ley permite es que él pueda enviar un poder consular a una persona para que esa persona lo represente y pueda recibir en el acto de entrega el certificado de título y ahí estaríamos cumpliendo con el debido proceso estaríamos haciendo lo que la ley manda pero en el caso de que no fuera así si es un solo de los beneficiarios que está fuera del país obviamente que el otro puede participar en el proceso de entrega y nosotros entregamos el certificado de título a esa persona que va y cuando el otro regrese del país también tiene el derecho de ir a retirarlo pero debe ser con un poder para cumplir con el debido proceso y que la gente sienta que su derecho le está siendo garantizado cuando la gente se enteró que usted venía para acá para el programa siempre la gente manda un sinnúmero de preguntas y cosas y yo estaba chequeando esta madrugada dentro de las preguntas hablaba de las tierras que pertenecen al CEA ustedes tienen algo que ver con ese tipo de cosas en sentido general porque ustedes son titulación el CEA forma parte o formaba porque el CEA ya pasó a formar parte de bienes nacionales están en las últimas etapas de todo el proceso esas tierras que tiene el CEA para nadie es un secreto y es bueno que esa pregunta se haya hecho todo el mundo sabe que el CEA fue repartido en todos los gobiernos todo el mundo sabe la situación de la tierra del CEA las ventas que se hicieron oye hay gente que tiene una sola porción de terreno tiene 10 ventas 10 ventas o sea en la en los 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 diferentes administradores que tuvo esa institución vendieron muchas veces una sola porción entonces tenemos esa situación con el CEA de manera específica porque el derecho de propiedad y en mi caso particular y yo como abogado en ejercicio siempre lo invoqué frente a los jueces primero el que compra debe ser el dueño del terreno y eso es una máxima jurídica primero en el tiempo primero en derecho y como ustedes determinan que esa transacción se hizo de manera irregular pero cuando cuando a nosotros nos llevan 2, 3, 4, 5 ventas del mismo terreno nosotros vamos a los registros que debo a ir a hacer una parte contigo nosotros tenemos como titulación un levantamiento que hicimos a lo interno del CEA eso fue producto a la situación que se produjo en San Pedro de Macorís que en San Pedro ustedes saben que una cabina de radio por este mismo asunto de venta a una misma persona en varias la porción de terreno se produjo y murieron tres personas a raíz de eso la institución como tal entró e intervino bien al CEA y hizo un levantamiento de todas las informaciones de las ventas que existían en ese momento y el gobierno de turno mediante un decreto señaló que ya no se iba a vender una porción de terreno aunque se vendieron eso fue una una mentira porque ciertamente se vendieron miles de 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 tarea de tierra de manera irregular porque si había un decreto que ya lo prohibían no podían hacerlo pero lo hicieron pero nosotros con la información que tenemos ahí podemos determinar ciertamente quien es el verdadero dueño el que verdaderamente compró y nosotros como titulación como titulación y hacemos la excepción nosotros siempre vamos a reconocer a quien verdaderamente sea el primero en el tiempo que debe ser el primero en derecho porque de no ser así el estado estaría convirtiéndose en cómplice de todo lo que se hizo de manera ilegal en esa institución que yo trato con pinza lo digo públicamente todo lo que viene del CEA aunque tiene una persona que yo considero un padre ahí a don César Sedeño una persona que siempre va a proteger los derechos de la de los dominicanos pero él encontró esa situación y nosotros debemos ser sumamente delicados en la toma de decisión al momento de nosotros emitir un certificado de título a nombre de un beneficiario y ahí entra los que han vendido dos veces y tres veces sí, sí, sí porque nos encontramos en el momento que hacemos los levantamientos parcelarios nos encontramos con la situación recuérdate que te decía que nosotros en un momento hacemos una labor social y cuando vamos al lugar ahí nos encontramos con los dos o tres o cuatro o cinco puestos en posesión hacemos la investigación y obviamente vemos quién es la primera persona que adquirió y ya sabemos que lo demás son irregulares la parte que tiene que ver con los invasores de tierra ustedes tienen algún capítulo en ese sentido claro mira tenemos el levantamiento nacional sabemos dónde están toda la tierra privada o del estado que han sido ocupados por particulares de esa forma antes de darte respuesta debo llamar la atención del país titulación o el gobierno estoy hablando del nombre del gobierno no va a permitir que nadie ni nada no importa el funcionario público no importa su jerarquía militar policial que pueda invadir un metro de terreno en todo el territorio nacional quien lo haga va a tener todo el peso de la ley en este gobierno pero nos encontramos con esa situación en todo el territorio nacional y son invasiones que tienen 30, 40, 50 años en muchos de los barrios de la capital y del interior nosotros ya con ese levantamiento que tenemos que sabemos todas las parcelas que están siendo invadidas si hemos tratado de contactar a los propietarios y una comisión que va a ser en estos días informada al país se encargará de hablar con los propietarios y ver si llega algún tipo de acuerdo para nosotros entonces adquirir esas porciones y titular a todo el que esté ocupando pero llamamos la atención con esto no estamos incentivando que la gente entre a ocupar parcelas el que entre en este momento va a tener de frente el gobierno que encabeza Luis Abinader porque eso es inaceptable nosotros tenemos desde el estado dominicano desde el gobierno que garantizar el derecho de propiedad garantizando el derecho de propiedad nosotros le estamos diciendo a los inversionistas que nos fue muy bien en España le estamos diciendo ustedes pueden venir a invertir a república dominicana porque aquí hay garantía de que el derecho de propiedad nadie lo va a invadir nadie lo va a ocupar porque hay un gobierno que se encargará de enfrentar aquella persona o grupos que sabemos que pudieran estar organizados que tienen el interés de producir ese tipo de ocupaciones para luego negociar con los propietarios el estado dominicano no lo va a permitir no lo ha permitido el presidente Luis Abinader y mientras estemos en el gobierno y mientras exista un gobierno que tiene el compromiso como lo tiene el presidente Luis Abinader nosotros no vamos a permitir las invasiones de terreno hace alrededor de 15 16 años la ex embajadora de España Almudena Mazarrasa habló en ese sentido sobre la seguridad jurídica a propósito de que el inversionista extranjero tenía inconvenientes con propiedades en la república dominicana se podría decir que como usted acaba de explicarlo en estos momentos que ahora mismo realmente hay garantías en un 100% de que ese extranjero que tiene propiedades en la república dominicana no puede dudar en ningún momento de que va a tener una larga litis en el país con situaciones jurídicamente hablando porque hay garantías en este momento bueno yo le puedo decir algo mire porque nosotros en nuestro ejercicio profesional representamos a inversionistas si al momento de usted adquirir una porción de terreno usted lo compra y obtiene la certificación previa de el registro inmobiliario en la república dominicana y dice esa certificación que no existe ninguna situación jurídica con la parcela que usted acaba de comprar entonces nadie en la república dominicana incluyendo incluyendo el estado tiene el derecho de ir entrar a su predio y ocuparlo ilegalmente y eso hay que garantizarlo en este país y esas son de las cosas que estamos garantizando como estado que debemos permanecer que debe permanecer en el tiempo porque no hemos encontrado un presidente para que el pueblo así lo entienda que no coge corte con eso esa es la realidad pero eso debe ser garantizado en el tiempo y fortalecer en este momento se está ahora trabajando en lo que pudiera ser modificaciones a la ley 108-05 y a los reglamentos y resoluciones que han emanado de la jurisdicción inmobiliaria pero se procura es fortalecer la que jurídicamente cuando tú tengas aquí en República Dominicana un inmueble tú tengas la seguridad de que nadie lo va a ocupar eso es si todo lo que tú hiciste está correcto ahora tú no puedes venir a República Dominicana y comprar un inmueble que a sabiendas de que tiene una liti tú sabes que va para los tribunales porque hay un derecho de propiedad pero si está limpio si tú tienes la certificación que dice que ciertamente no tiene ninguna situación legal y que dominicano incluyendo el Estado puede tener el derecho de ocupar para eso existe un procedimiento en caso de que el Estado así lo requiera y nosotros lo vamos a cumplir no vamos a permitir desde el Estado Dominicano en el gobierno de Luis Abinader que esos derechos sean violentados en la República Dominicana mucha gente se pregunta sobre irregularidades encontraron ustedes o han visto indicios en algún momento determinado de que de ahí se hicieron grandes negocios en el pasado mira yo decir recuerda que yo soy abogado 30 años ya casi cumplo 30 años nosotros hemos encontrado algunas cosas con las que no estamos de acuerdo todo eso está en proceso de investigación obviamente decir tener prueba de situaciones de tipo de violaciones en este momento nosotros nos reservamos hacerlo producto de que estamos en proceso de algunas investigaciones y esas investigaciones arrojarán resultados y basado en ese resultado entonces nosotros en el momento que fuera necesario daremos a conocer al país o a través del Ministerio Público si es necesario nosotros depositaremos las documentaciones que pudieran ser utilizadas pero hasta este momento me reservo cualquier tipo de posición en virtud de que no podemos señalar sin prueba a nadie hasta tanto no combinemos con las investigaciones que estamos haciendo han encontrado ustedes o han tenido el inconveniente de alguna entrega de títulos a un beneficiario y después hayan tenido que dar para atrás si 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 por cuáles motivos sobre todo cuando hay determinación de heredero cuando hay determinación de heredero recuérdate que la determinación de heredero tiene que haber la voluntad de los herederos de decir la verdad porque previamente hay señores que tienen hijos que no lo no le dicen a la familia no le dicen a la esposa yo tengo cinco muchachos por ahí eso derecho luego de que tú emites el certificado de título aparecen y prueban que son herederos y tenemos esa situación y cómo funciona eso entonces simple y llanamente porque los hijos no son herederos el papá y la mamá sí pero no es un derecho imprescriptible eso no prescribe entonces cuando aparece pues entonces hay que reconocerle la parte que le corresponde yo sé que hay una evaluación específica que se hace y que el presidente de la república al estar presente en esas entregas de titulación de esos títulos de propiedad ahí no puede fallar nada porque el presidente va como quien dice con su presencia garantiza que todo lo que se ha hecho ahí ha sido bajo el cubrir cada punto en todo el sentido de la palabra se han encontrado ustedes en situaciones complicadas donde el presidente te ha dicho mérito pero como que debieron haber controlado tal o cual cosa se podría compartir con la gente algún dato de eso déjame decirte lo siguiente debo decirlo porque realmente me ha pasado con mi presidente mi amigo mi jefe mírame yo soy cuadrado yo lo digo públicamente una persona metódicamente todo tiene que ser correcto al lado mío cuando el presidente me dice mira yo quiero que aceleremos un proceso yo digo presidente usted me excusa usted buscó un funcionario que le va a decir la verdad si no se cumple con el debido proceso no va a haber entrega de títulos y lo voy a decir públicamente nosotros ahora teníamos en proyecto entregar una cantidad de títulos y al analizar los procesos nos dimos cuenta que no se cumplía con el debido proceso y yo le dije al presidente presidente en enero ya no va a ser posible entregar la cantidad de títulos que nosotros habíamos proyectado porque ha habido situaciones jurídicas alrededor de las parcelas que han impedido que la jurisdicción inmobiliaria en el tiempo que se ha comprometido a entregar no lo entregue y el presidente que tiene el mejor interés de que los dominicanos puedan tener su título pero mérito yo necesito que eso se resuelva presidente si no se cumple con el debido proceso no es posible y esa ha sido la realidad y eso ha impedido que esa inquietud que puede tener Miosotti haya sucedido cada vez que vamos a una entrega de certificado de título es un acto el acto más hermoso de estado que se ha hecho en este gobierno siempre ha sido la entrega de un certificado de título pero que se ha cumplido al pie de la letra con el debido proceso para evitar que una persona mañana pueda decir que estando en una porción de terreno nosotros ya hemos emitido un certificado de título a nombre de otro eso es para nosotros sagrado y por eso preferimos decir la verdad al presidente decirle presidente eso no es posible hasta tanto no se cumpla quien escoge lo dice el equipo del presidente o lo dice la comisión de titulación para que comunidad ir bueno lo dice las certificaciones que emiten la jurisdicción inmobiliaria porque aunque yo quisiera favorecer a A o B o C por eso se lo pregunto no es posible porque aunque yo tuviera el interés si la certificación dice que esa parcela tiene problemas yo no voy a entrar por ejemplo cuando se trata de parcelas que están ocupadas que son propiedad privada nosotros se nos es imposible entrar y cuando son parcelas del estado por ejemplo la del CEA que en un 90% tienen problemas legales o catastrales para nosotros entrar hasta que no definimos legalmente y catastralmente que es posible nosotros no entramos cuáles son las parcelas que con mayor facilidad podemos entrar aquellas que están ocupadas por el IAD son asentamientos parcelarios hacen posible que la gente esté explotando la tierra a veces construyen su casita ahí y como no tienen problema se nos hace mucho más fácil nosotros la titulación en esa porción de terreno pero no hay forma todavía el presidente me llame me diga yo quiero titular a equio o ye lugar presidente tenemos que hacer los trabajos legales catastrales que nos permiten identificar si esa parcela no tiene problema cuando hay la selección de la comunidad de la provincia del municipio donde sea donde toque vemos siempre que el presidente tiene una agenda montada en esa comunidad se hace previamente cuando ya se tiene organizado el primer evento o eso viene por añadidura como se da eso el presidente para moverse ustedes saben que la agenda del presidente es muy muy cargada para él moverse siempre quisiera que en cada provincia donde él se moviera existiera un acto de entrega de titulación lo que hacemos es cruzar nosotros la agenda una vez tenemos ya listos los certificados de título cuando el presidente va a esa provincia nosotros entonces iniciamos la discusión y ahí entonces insertamos la fecha en que el presidente va y entregamos los certificados de título por ejemplo nosotros tenemos en nuestro poder en este momento 2.500 certificados de título de sabana perdida de sabana perdida quiero que sepa que en la historia ningún presidente había entregado en la capital en el distrito nacional o en la provincia de santo domingo esa cantidad de certificados de título pero tenemos 1.847 certificados de título de los minas catanga y vietnam que van a ser entregados en los próximos meses y tenemos de la isabelita maquiteria y esa zona de ahí 1.850 certificados de título de apartamento ya lo tenemos en nuestro poder que en los próximos en la próxima semana en los próximos meses por ser un trabajo tan minuciosamente preparado para evitar cualquier tipo de situación vamos a iniciar las entregas en esas comunidades o sea estaríamos hablando de que en los próximos en las próximas semanas estaríamos entregando en la capital de la república en la provincia estaríamos entregando más de 5.000 certificados de título que por primera en la historia se va a producir en el país como cuidan ustedes esta pregunta que viene a continuación yo tengo que hacérsela necesariamente porque siempre dentro de un equipo de trabajo hay alguien que yo siempre digo aquí en el programa como que se quiere pasar de contento y llegar por ejemplo a una comunidad y poder decirle al propietario mire para allantar la gente pues la gente está loco por su título y dice bueno yo hago lo que me digan si usted me consigue 20.000 pesos esto sale rápido como una especie como de entrar en negociación ¿cómo cuidan ustedes eso? que ese personal no haya alguien que se quiera pasar de contento eso está en la psique de cada ser humano uno no puede controlar una acción propia de un individuo pero si uno tiene toda una estructura debidamente organizada allá y para entrar a titulación le queda bien claro al que entra ahí que todos los servicios que da la institución son gratuitos y que nadie absolutamente nadie puede cobrar un centavo para la expedición de un certificado de titulo y que nadie puede pagar quiero decir esto porque es algo que llama la atención hasta el agua que nosotros consumimos cuando vamos a iniciar el proceso de titulación la llevamos de la capital como duramos semana en los lugares donde vamos a trabajar nosotros previamente el día antes de salir de la de la capital cuando se trata del interior del país nosotros está cubierto su desayuno su almuerzo su cena y la habitación donde va a dormir cada personal que movemos en todo el territorio nacional de eso usted puede tener la seguridad de que si no fuera así no es posible que nosotros hiciéramos los trabajos lo que indica que no importa quien fuere el que se equivoque en la institución que nosotros dirigimos como dice el pueblo dura menos una cucaracha en un gallinero que un empleado en titulación nadie puede cobrar un peso un centavo para emitir un certificado de título en la institución que nosotros dirigimos eso usted lo puede asegurar usted no se puede ir de aquí con esta pregunta cerramos nosotros su presencia aquí en este programa después del 24 va a repetir el presidente Abinader eso lo diré el pueblo ahora lo que le puedo asegurar es que este país por primera vez en la historia republicana tiene un presidente que aunque es blanquito y es una persona que todo el mundo sabe que llegó bien acomodado al estado ha demostrado ser el presidente más cercano que hemos tenido en toda la historia republicana ha roto con todos los esquemas Luis llegó y mucha gente se quedó con con el la foto de él para ponerla atrás desde que llegó dejó bien claro que la foto que tenemos que tener los empleados públicos es la foto de nuestra familia pero Luis Luis Abinader el ser humano se despojó del poder que da el ministerio público y se lo entregó a la sociedad pero todos los órganos las de estado que tienen que ver con la justicia en la república dominicana todas las cortes ahí están la cámara de cuentas y eso lo está percibiendo la sociedad dominicana por eso que usted mide hoy al presidente Luis Abinader y todas las mediciones dicen que él no tiene oposición de cara al 24 yo no sé si él tomará la decisión pero él no tiene oposición escuché ayer a eso de las 8 y algo de la noche en las ruedas de prensa en el hotel a David Ortiz valorar la gestión de Luis Abinader y de decir que el presidente está haciendo un gran esfuerzo por lucírsela y por hacerlo bien y eso dice mucho ahí están los números en medio de esta pandemia en medio de esta pandemia ustedes saben que el mundo nosotros somos para el mundo para el mundo fuimos la sociedad que inició la vacunación la tercera dosis en América Latina Luis consiguió el presidente Luis Abinader consiguió la vacuna y estamos hablando de la cuarta aquí realmente tenemos un presidente preocupado por los dominicanos y las valoraciones están ahí a nivel nacional e internacional señores las gracias al licenciado Mérido Torres director ejecutivo de la comisión permanente de terrenos del estado por venir en un día tan significativo día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte a venir a compartir con nosotros aquí en el programa licenciado un placer enorme para todos nosotros como equipo de trabajo compartir por primera vez aquí en el programa con usted mira el que está complacido soy yo de haber tenido la oportunidad de estar en este toque de queda de la mañana que es el mío siempre te he dicho te hablo hasta de los temas que toca cuando tenemos la oportunidad de vernos así que muchas gracias hermana por permitirme llegar a tu público señores tenemos que irnos a la pausa comercial al regreso vamos a estar hablando de todo lo que se ha dado con la vida de David Ortiz con Eduard Tavares quien es parte importante de este espacio uno de los mejores coronistas deportivos que tiene la República Dominicana después de la pausa comercial